Está pues ya en el Congreso del Estado, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? Sí, tenemos ya varios días trabajando, analizando lo que viene siendo el presupuesto de ingresos que nos mandó el gobernador y la ley de ingresos. Estamos inclusive el día de hoy estuvimos en plática con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, obviamente porque estamos convencidos los diputados del PRI en que debemos de contar con un presupuesto. Un presupuesto muy bueno para el 2015, un presupuesto que beneficie a las familias de Nogales en especial y es el trabajo que estamos realizando, buscando que cuente con el recurso suficiente la administración municipal que encabeza a nuestro amigo Ramón Guzmán para enfrentar las necesidades que tenemos en nuestra ciudad. Hay que recordar que se ha hecho una excelente labor de gestión de parte del alcalde, de apoyado de nosotros como diputados y de amigos que tiene en el gobierno federal y con el apoyo del presidente Peña Nieto y de Nogales. Y nosotros los diputados locales estamos haciendo lo propio para que el recurso estatal también le vaya a ver a nuestra ciudad. Porque queremos programas sociales con beneficio directo a las familias de nuestra ciudad, queremos que las pavimentaciones sigan sin costo como están haciendo hasta ahora, en fin, queremos que nuestra ciudad se siga trabajando en hacer las bases de ese crecimiento que volvemos para seguir teniendo esa ciudad próspera que teníamos antes. Diputado, platícanos un poquito más acerca de cuál es la fecha o para cuándo se tiene estimado que este presupuesto sea aprobado. Bueno, pues mira, estamos pensando, después de los análisis que estamos viendo, que sea para mediados del mes de diciembre cuando ya podamos decirle a los sonorenses que como poder legislativo cumplimos con un presupuesto. Hay que recordar algo. Hace unos años, para ser específicos, en el 2012, Sonora no contó con un presupuesto y eso nos llevó a que el gobernador manejara lo que es la reconducción presupuestal, cosa que no debemos de permitir nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos darle un golpe a las finanzas estatales al no darle un presupuesto a Sonora. Es por eso que hay un compromiso de las diferentes reacciones que estamos en el Congreso del Estado para que contemos con ese presupuesto. Ya nos mandaron el presupuesto hace unas semanas, inclusive me tocó a mí recibirlo como presidente del Congreso. Nos hemos dado la tarea de trabajar nosotros en analizarlo, en encontrar los puntos y las comas interesantes, empezar a dialogar con los demás funcionarios del gobierno del Estado y demás diputados de otros partidos políticos, buscando la manera de poder etiquetar, en el caso de los diputados locales de Nogales, trabajar y etiquetarle recurso a nuestra ciudad. Y así estamos haciendo con otros municipios. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo. Es una decisión que tomaremos los diputados y queremos que salga por unanimidad, queremos que salga en tiempo y forma como marca la ley, que sería a mediados del mes de diciembre. Y lo más importante, queremos que sea un presupuesto con beneficio a las familias de Sonora. ¿Para cuánto aproximadamente es lo que asciende el presupuesto? ¿Cuáles son los rubros más importantes a los que se les puede dar mayor cabida o mayor impulso en este presupuesto? Mira, estamos hablando de que es un poco menos de 50 mil millones de pesos. Es histórico este presupuesto. Estamos hablando de que en obra pública viene recurso importante, que es un recurso, casi el 100% del recurso en la obra pública, estamos hablando de que es recurso federal. Es dinero que va a mandar el gobierno de Enrique Peña Nieto al Estado de Sonora con un compromiso para seguir construyendo esa Sonora que todos queremos ver. Y lo más importante es que no va a haber nuevos impuestos, no hay letras chiquitas, no va a haber una sorpresa como fue la tenencia hace unos años. Seguimos con programas sociales, seguimos con la misma tasa impositiva, seguimos sin pagar la tenencia, seguimos con esa tónica, y los programas sociales que van a tener el recurso suficiente para seguir haciendo el bien a los grupos más vulnerables de la sociedad sonorense. Pues muy bien, diputado, muchísimas gracias por esta información. Vamos a estar al pendiente de cuál es el desenlace de todo esto, a ver cuándo se aprueba, a ver si todo termina como es lo planeado, para que usted pues tiene las puertas abiertas aquí para que nos comente todos los detalles acerca de la aprobación de este presupuesto 2015. Muchísimas gracias, obviamente estaremos manteniéndonos al tanto del acontecer que estamos viviendo aquí en el Congreso del Estado, muchísimas gracias por el tiempo, y que Dios nos los bendiga a todos. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar? Hombre, simplemente un abrazo, y a sus órdenes como siempre. Gracias al diputado Alejandro García Rosas, gracias. Buenas noches a Alejandro García Rosas, diputado local, hablando sobre la aprobación.